A partir de la próxima semana, la atención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la región Brunca se brindará acá, precisamente en este edificio que se encuentra a mi espalda. Eso porque luego de que entró en vigencia la ley procesal laboral, se incrementó la cantidad de personal y también se incrementó la atención hacia los trabajadores y patronos. Por esa razón se está adecuando todo este edificio donde se estará brindando toda la atención a la población. Está ubicado acá en el sector de Barrio San Luis, en San Isidro del General. Les brindaremos los detalles en la siguiente nota. A partir del 20 de marzo, la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Pérez Celedón tendrá un nuevo espacio para la atención de la población. El Ministerio de Trabajo ha realizado un esfuerzo importante para trasladar las oficinas con mejores condiciones, dado que con la reforma procesal laboral se hace conveniente tener salas de arbitraje, tener salas de conciliación y que la atención sea más profesionalizada de la que teníamos. Es por eso que nosotros nos estamos trasladando a partir del día 20 de marzo a las oficinas que están instaladas contiguo a la bomba gasótica es un edificio bastante amplio que reúne todas las condiciones de la ley 7600. El personal de esta oficina se preparó y capacitó en torno a la reforma procesal laboral. En este nuevo edificio se contará con la privacidad necesaria. Ya tenemos áreas de conciliación separada, donde tenemos dos árbitros preparados para llevar este tipo de procesos, así como dos conciliadores que van a llevar casos de atención individual. Por otra parte, el grupo de inspectores también se amplió considerablemente, no solamente aquí, sino en toda la región. Se proveyó a la oficina regional de vehículos, de inmuebles, de equipo de cómputo y todo lo necesario para el mejor desempeño de nuestra labor. El cambio también se dio al incrementar el personal, pues se pasó de 9 a 25 funcionarios. Nosotros nos encontramos en esta oficina, en este edificio, a 800 metros de los tribunales de justicia que se viene estableciendo dentro del perímetro judicial, por un lado. Por otro lado, es importante que la comunidad comprenda que la privacidad para la atención individual es muy importante para nosotros y obviamente para los trabajadores y patronos que nos visitan. Es por eso que es un lugar más privado. Las salas de atención individual son totalmente herméticas, para que no se escuche ningún ruido externo ni interno. Por lo tanto, el trabajador puede confiado contar su situación sin temor a que sea divulgada su información. En el Ministerio de Trabajo hacen un llamado a los patronos y trabajadores para que si tienen alguna duda, que se acerquen. O bien, se comuniquen al número telefónico 2771-2554. Decirle a los trabajadores y patronos que estamos anuentes a recibir su inquietud aquí en esta oficina, el personal está preparado para realizar cualquier duda, para evacuar cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Asimismo, instar a los patronos que requieran algún tipo de charla, que se comuniquen con nosotros en materia laboral para que nosotros la podamos programar e ir a visitarlos a su centro de trabajo. Por este edificio se cancelarán 4 millones de colones aproximadamente al mes. Así que ya lo saben, a partir de la próxima semana, la atención se brindará acá, en este nuevo edificio, para que no tengan que desplazarse hacia otros sectores, donde daban la atención, por ejemplo, en el INBU, el hospital acá en San Isidro del General. La estructura prácticamente, como ustedes pudieron apreciar en la información anterior, pues reúne todas las condiciones necesarias para la atención de la población. Aquí en SNS, por supuesto, vamos a estar muy pendientes también cuando se lleve a cabo la inauguración de este nuevo edificio.